Hola, hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan Ramón Castro y me alegra que nuevamente estén con nosotros. En este video vamos a traer algo que es de mucha aplicación para su vida. A mí siempre me ha gustado como profesor de finanzas, siendo cristiano, aplicar las enseñanzas de las finanzas con la Biblia. Y una de las partes que acá podemos estudiar y que va a ser de mucha bendición es aplicar la experiencia que tuvo José cuando estaba allá en Egipto. El tema que tenemos acá es el plan de José. José propuso un plan al faraón de su tiempo para poder ayudar a evitar una hambruna que vendría por siete años en el futuro. El tema que tenemos es el plan de José planifique para su vaca flacas. Y vamos a hablar de cuatro principios básicos. Yo le puedo garantizar que si usted lo aplica, usted va a tener una estabilidad financiera y va a evitar muchos problemas de finanzas, de pobreza y de miseria. Si usted aplica todo esto que nos enseña acá este pasaje de la Biblia. Así que pasemos inmediatamente a Génesis capítulo cuarenta y uno, versículo del veinticinco al treinta y uno. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Génesis capítulo cuarenta y uno, versículo veinticinco al treinta y uno. Si no lo tiene, puede leer acá con nosotros. El faraón había tenido algunos sueños y estaba bastante ofuscado, bastante preocupado que alguien le explicara esos sueños, que alguien le pudiera interpretar qué era esos sueños que tenía. Y trajeron a José para que José le explicara este sueño. Entonces leemos acá. José le explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años. Pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto. A los que le seguirán siete años de hambre y harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Entonces aquí José, en los capítulos 33 al 36, le propone un plan, un plan que es el mismo plan que estamos proponiéndole a usted. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recaude la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Este es el plan de José. Estos son los cuatro principios que queremos proponerle. Este es el plan de José. Estos son los cuatro principios que queremos darle en este momento. Está en Génesis capítulo 41, 33 al 36 que acabamos de leer. En primer lugar, primer principio, busca un hombre competente y sabio que se haga cargo. Número dos, recauda por siete años en los años buenos. Número tres, recauda la quinta parte, o sea, el 20% de la cosecha. Número cuatro, guárdalos para que haya reserva para los diez meses. Estos son los cuatro principios que José presentó al faraón y que nosotros podemos utilizar para nuestra propia vida y la vida de nuestra familia. Tener hombres y mujeres competentes y sabios. El primer principio entonces está en tener hombres y mujeres competentes y sabios. Tener hombres y mujeres competentes y sabios. Miren que acá dice la palabra del Señor. Por tanto, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que sea a cargo de la tierra de Egipto. Y quiero enumerar acá que necesita ser una persona competente y sabio para hacerse cargo. Nosotros como hombres, y aquí estaría hablando de la parte de los hombres, somos llamados a ser líderes de nuestras casas, a dirigir nuestras casas, a estar a cargo de nuestras casas, de nuestras familias. La Biblia ha puesto al hombre como la cabeza de la familia, como el hombre responsable de esa familia. Lo que pasa que muchos de nosotros no somos ni competentes ni sabios. Y aquí está el problema. En la parte más difícil de esos cuatro principios es este principio. El principio número uno de encontrar hombres y muchas veces son mujeres porque hay muchas familias donde hay una madre soltera que está a cargo de sus hijos. Esa madre tiene que ser entonces competente y sabia. Pero siguiendo acá la idea de que tiene que ser competente y tiene que ser sabio. ¿Qué significa competente? Tiene que ser idóneo, la persona idónea, líder, estudioso, entendido, capaz, diligente, conocedor, suficiente, trabajador. Estos son sinónimos, son virtudes de una persona competente, una persona que es idónea para su trabajo, una persona que es líder, que mueve, que dirige su familia, que está al frente. Una persona inteligente, una persona inteligente, una persona inteligente, que va a estudiar, va a entender la situación. Una persona entendida, una persona capaz, una persona conocedora, una persona suficiente y trabajadora. A veces, muchas veces nosotros cuando venimos a formar una familia no somos competentes. Nadie nos enseñó. Nadie nos dijo que teníamos que ser líderes de una casa, de traer una visión a la casa, de formar una familia. Las mujeres de nuestra cultura solamente buscan hombres que sean trabajadores. Esa es la parte necesaria, es que trabajen. Y entonces el hombre, al sentirse trabajador, ya se siente bien porque dice, soy una persona trabajadora. Y la mujer dice, no, él es un buen hombre porque es trabajador, pero no es competente en todo lo demás. No es una persona entendida, ni estudiosa, ni diligente. Y acá el principio es que tenemos que mejorar en nuestra competencia. Tenemos que aprender a manejar esa familia competente, ¿verdad? Y eso es importante. El número dos es sabio. Y el sabio tiene que ver con una persona prudente, pensante y temeroso de Dios. Es una persona sabia, una persona que piensa mucho, que medita mucho, que usa mucho tiempo para meditar. Que busca los pros y contras de las decisiones que va a hacer. Es una persona pensante. Pero sobre todo una persona temeroso de Dios, que sus decisiones van a estar basados en el conocimiento de la palabra de Dios. Tristemente muchos hombres ni quieren ir a una iglesia muchas veces. Y entonces no son sabios. Pueden ser inteligentes. Pueden ser personas que pueden resolver cosas, pero sabios no lo son. Porque la sabiduría viene por el temor a Dios, por el temor a la palabra de Dios, por conducir al Señor. Necesitamos una persona competente y con una persona sabia. Esta persona puede hacerse cargo para que se haga cargo, para que sea cargo de su familia y su familia. Como dije anteriormente, este principio es el más difícil porque requiere de un desarrollo personal, de un crecimiento personal, competente y sabio. De nuevo, nuestra sociedad no produce personas, hombres competentes y mujeres competentes. Nosotros, muchos hombres somos buenos para trabajar y muchos son buenos para tener hijos también, ¿verdad? Pero no en lo demás que significa la competencia. Y si usted es un hombre que no se siente competente, pues nadie nace competente. Nadie nace competente. Todos nosotros nacemos con la capacidad de aprender. Y entonces, si usted dice, yo no soy un buen líder de mi casa, yo no soy una persona que estudia la situación en mi casa, no estoy llevando mi familia a un nivel más alto, yo no soy una persona competente, ahora es el tiempo. Usted tiene que buscar la manera de estudiar, la manera de prepararse, la manera de leer. Ahí es importante leer. La manera de ir a una iglesia y tiene usted que pensar. Y la sabiduría de nuevo viene por ese conocimiento de la palabra de Dios. Así que la primera parte, el primer principio es, es tener dirigiendo su familia, dirigiendo su persona. Si usted es una persona que no se ha casado o que está soltera o soltero, también puede ser competente porque está manejando los recursos suyos que Dios le ha dado, los recursos de Dios para su vida. Entonces, una vez que tenemos este principio, el segundo principio es recaudar por siete años, por siete años. Dice la palabra del Señor, además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que recaudara durante los siete años de abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es el exceso de las cosas. Y este es bien subjetivo porque mucha gente puede tener y tener y tener y nunca tener abundancia. Es decir, todo lo que le entra, lo gasta, no? Todo lo que lo que lo que lo que viene a sus manos, lo lo usa. Nunca tiene exceso de 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 ahorro, de exceso de 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 sus ganancias. Es importante que nosotros aprendamos a saber que habrán tiempos de las vacas gordas, tiempos de abundancia, tiempos que va a ver, va a generar algo de exceso. Pero nosotros tenemos que reconocer que es un exceso. Que que en este momento de su vida usted tiene un trabajo. En este momento subido usted tiene una casa. Que en este momento tiene un carro y que ese es un exceso de lo que básico que usted necesita. Y tiene que aprender entonces a recaudar por siete años, por siete años. ¿Por qué siete años? Porque el hambre de Egipto sería por siete años. Si usted quiere recaudar para para más años, si usted quiere para 20 años y 30 años, usted tiene que recaudar por más tiempo. Dice ahí. Además, el faraón debería nombrar inspectores. ¿Por qué inspectores? Porque imagínese ustedes que que simplemente el faraón hubiera dado un edicto. Todas las personas de de mi reino simplemente recauden por siete años. ¿Usted cree que todo lo haría? No creo. Algunos que lo harían, pero muchos no lo harían. Entonces tendría que tener inspectores. Gente que fuera a revisar, a revisar y a sacar y a quitar el 20 por ciento y ponerlo en los graneros. Eran personas que andaban inspeccionando, mirando todas las siembras. Recuerde que aquellos tiempos las siembras eran eran rurales, rurales, eran en poca cantidad. No era como ahora que se llenan, que se miran todos esos esos campos llenos de producción. Eran muy pocos al lado, al lado del río Nilo en el tiempo de Egipto. Y eso era necesario entonces que un inspector, a pesar de que no era una gran producción, había inspectores que irían y agarraran el 20 por ciento. Y este es el trabajo de nosotros como líderes de nuestra producción. Vamos a tener nosotros que inspeccionar nuestro presupuesto, nuestros gastos, nuestros ingresos. ¿En qué gastamos? ¿Cómo debemos de ahorrar? Tenemos que inspeccionar, tenemos que revisar, tenemos que estudiar. Tenemos que ver cuál es la visión que tenemos para el futuro, para poder nosotros en estos momentos, en este tiempo, ahora mismo, debe ser un inspector de su vida y su familia. Tiene que estar seguro de que no se gaste todo. Número tres, el plan de ahorro. Quinta parte, ahorra el 20 por ciento. Dice el versículo 34. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, Egipto, para que durante los siete años de abundancia recauden cuánto? La quinta parte de la cosecha en todo el país. La quinta parte, el 20 por ciento. Los inspectores guardarían el 20 por ciento de las cosechas. Alguna gente va a decir, mire, doctor Castro, yo no gano suficiente. Siempre es la historia. Yo no gano suficiente. Le puedo decir una cosa que es la excusa más común que yo he recibido en la gran mayoría de conferencias que doy sobre mayordomía financiera. No, no gano suficiente. Y usted puede ver otros videos donde le enseñamos que no es cuánto usted gane, sino cuánto usted gaste. Tiene que aprender a manejar sus gastos. Así que yo le invito a que vaya a ver esos otros videos para que aprenda que usted también puede ahorrar por lo menos el 20 por ciento. Es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de deseo, de saber que es importante, de saber que pueden venir siete años sin trabajo, siete años de hambruna, siete años de enfermedades y no tener nosotros los ingresos financieros o económicos suficientes para poder pasar ese tiempo difícil. Yo conozco muchas, muchas personas que dicen no tengo, no tengo dinero para poder ahorrar, pero fíjense que yo conozco en mi caso de muchas familias, por ejemplo, mexicanas que han tenido sus quinceañeras, que cuando están en las quinceañeras, ellos pueden ahorrar por un año hasta diez mil dólares o quince mil dólares para gastarlo en una en un día o dos. Y no está mal. Es una cosa personal. Hacerlo es una cosa importante para su familia. Pero esta es la pregunta. Si ellos pueden ahorrar para una fiesta de quinceañera cinco mil o siete mil o diez mil dólares, no podrían también ahorrar para un fondo de reserva, para un fondo de emergencia? Si ellos pueden concentrarse en estar ahorrando para esa quinceañera, porque esa quinceañera implica que la familia van a venir y que las familias tienen que venir, que que hay un buen festejo, que hay buena comida, que hay buena buena fiesta, que que todo el mundo está contento, que hay abundancia. Y esta gente trabaja más horas extras, hacen garage sales, se meten a las tandas para ahorrar, hacen tantas cosas que pueden ellos generar y ahorrar ese dinero para la quinceañera. Si se puede. Y si usted quiere agarrar más ideas de cómo ahorrar, yo le invito a que miren todos esos videos que hemos hecho anteriormente. Tenemos varios que podemos mencionar el diez, veinte, setenta. Si usted es una persona cristiana, el diez por ciento es para el diezmo, para para el señor en su iglesia. El veinte por ciento es para el ahorro en la quinta parte para ponerlo en un banco para ahorrarlo y el setenta por ciento es para que usted pueda vivir, consumirlo. Puede ahorrar lo que gana después de treinta y cinco horas o puede ahorrar el ingreso de su cónyuge. En varios videos damos varias maneras que usted puede aprender cómo ahorrar ese veinte por ciento. Así que el número tres, el plan de ahorro quinta parte ahora el veinte por ciento. El número cuatro. Ten siempre una reserva. Ten siempre una reserva. Mire qué dice acá el pasaje. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlos en las ciudades para que haya una reserva de alimento, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá. Así que es importante que usted empiece a tener una reserva, una reserva para siete años. Si usted quiere una reserva para siete años, ahorra el veinte por ciento por siete años. Si quiere una reserva por veinte años, ahorra el veinte por ciento por veinte años. La mejor estrategia es aprender a ahorrar siempre como un hábito de la vida, como por cada cheque mensual que tenga. Es decir, usted tenga el hábito de poner veinte por ciento para su reserva permanentemente, constantemente, continuamente para que ese dinero se vaya acumulando. Los beneficios que usted va a tener con esto es que usted tendrá la libertad financiera. Usted no tendrá que andar pidiéndole dinero a nadie. Más bien, usted será una persona que puede ayudar a otras personas. Tendrá buen testimonio porque no tendrá en tiempo de necesidad de enfermedad, andar buscando a quien le ayude. O no tendrá que pedir prestado y no tendrá que esconderse. Usted tendrá tranquilidad, verdad, la tranquilidad de poder saber que usted tiene suficiente para sus gastos y podrá hacer de bendición a otro. Así que hay muchas bendiciones, muchos beneficios a la persona que tiene esta reserva. Lo importante es esto que comience hoy. Si nada le sirve a usted que haya escuchado este, estos cuatro principios y diga, oh, me gusta mucho. Doctor Castro, lo que está enseñando es, es excelente si usted no lo pone a práctica. Ahorita con el problema del COVID ha habido mucha gente que hubiera deseado haber ahorrado anteriormente. Ahorita con este problema del COVID hubieron varios problemas de varias, varias personas, de gente que asistían a la iglesia, algunas de las iglesias con nosotros y estuvieron escuchando en una de las conferencias sobre mayordomía financiera y le llamamos o nos llamaron ellos y le preguntamos y hablamos sobre cómo estás, qué tal tu trabajo, alguno de ellos lo perdimos, no tenemos trabajo, pero gracias a Dios que hemos aplicado eso que aprendimos, hemos ahorrado y tenemos suficiente un fondo de emergencia por tres meses, por seis meses, por un año y ellos están tranquilos. Así que comience hoy. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Alguna gente son procrastinadores, que significa que tienen ese hábito de retrasar las actividades y situaciones importantes para después. La Biblia nos recuerda, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, dice Efesios 5, 6. Así que nos está enseñando la Biblia que nosotros tenemos que actuar hoy. Así que comience hoy, piense en estos cuatro principios, aplíquenos. Si usted lo que tiene que hacer es ponerse en oración, ponerse a orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, pedir la dirección de Dios para que usted pueda con su familia tomar esta decisión. Esperamos que les haya ayudado. Este es nuestro deseo enseñarles a ustedes cómo pueden ser buenos mayordomos de los recursos que Dios les hace. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un e-mail a mayordomía.financiera.doctor.castro.gmail. Estaremos contentos de ver cómo estos videos les están ayudando. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.